¿Cómo utilizar los stickers y los GIFs en nuestras publicaciones? Hemos aprendido en sesiones anteriores que la interacción es una parte fundamental en el trabajo comunicacional para garantizar que nuestras publicaciones tengan más alcance. Dentro de esa dinámica de interacción, los GIFs y los stickers son uno de los formatos que más gustan en redes sociales. En esta sesión conoceremos cómo añadir GIFs y stickers animados a la historia de Instagram. ¿Qué son los stickers? Los stickers son plantillas que algunas redes sociales tienen diseñadas para generar interacción con el usuario. Desde los stickers podemos hacer preguntas y crear encuestas para nuestros seguidores, además de agregar audios de música que nos gustan. Realmente hay variedad de stickers que podemos utilizar en redes sociales, como Instagram o Facebook. Su principal función es promover la interacción con mi contenido. ¿Cómo añadir stickers a una historia? Para empezar abrimos la aplicación de Instagram y luego seleccionamos en el ícono de más para elegir publicar una historia. Ahora seleccionamos el ícono de una cara sonriente dentro de un cuadro y aquí encontramos distintas opciones de stickers como mención que sirve para etiquetar a un amigo de la red social, música que nos ayuda a poner fragmentos de la letra y audio de nuestras canciones preferidas, GIF que sirve para agregar una animación pequeña a nuestras historias, ubicación que sirve para mostrar el lugar donde estamos o donde se tomó la foto o el video, El hashtag en este sticker podemos poner alguna etiqueta. Tu turno se trata de preguntas o comentarios sobre situaciones que pueden utilizar cualquier usuario de Instagram y que ayuda a generar conversaciones e interacciones. Las preguntas que una cajita donde podemos pedir opiniones a nuestros seguidores sobre cualquier tema. Encuesta donde podemos pedir el nivel de agrado o de rechazo de nuestros seguidores sobre diversos temas. En realidad hay opciones de stickers, pero estos son los más populares. Una vez que elegimos el sticker que nos guste, simplemente resta modificar la información según el tipo de sticker que seleccionamos y publicar. Los stickers son recursos muy atractivos que generan interacción entre los usuarios de redes sociales y es importante que utilicemos en nuestra dinámica de trabajo comunicacional. Para repasar este y otros temas, recordemos visitar los canales de la Red de Jóvenes Comunicadores en YouTube y Odyssey. ¡Hasta la próxima!